¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinato más! ¡Y un recorrido sin nada más! ¡Y un recorrido sin nada más! ¡Y un recorrido sin nada más! ...pareja y prácticamente tenían tres años ya separados, estaba en proceso de divorcio. Tienen dos hijos, los cuales quedaron huérfanos y también pedimos que las autoridades nos apoyen en todos los gastos que se han generado. La familia no tiene muchos recursos, entonces sí requerimos. Mi sobrina era licenciada en educación física, tenía una maestría en pedagogía y se dedicaba a la neuroeducación y era maestra de la SEP.